Más que un lugar somos una familia, te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Aliento El Salmo 65 versos 9 y 10 dice Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas Preparas el grano de ellos cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales La ablandas con lluvias y bendices sus renuevos Aquí hay tres frases que son muy importantes y yo quisiera que tomáramos unos segundos para identificarlas La primera frase es visitas la tierra, Dios quiere visitar no sólo la tierra sino visitar tu vida Y la palabra visitar es un término en el hebreo que no solamente quiere decir que vino y se tomó un cafecito y después se fue Visitar quiere decir estar consciente de ti, en otras palabras saber que existes y conocer cuál es tu situación y cuáles son tus problemas La conciencia es parte de la inteligencia del Espíritu Santo Cualquier persona que es llena con el Espíritu Santo crece en inteligencia Y parte, una de las partes más importantes de esa inteligencia es la conciencia, la conciencia de ti mismo y la conciencia de los que están alrededor tuyo Por eso les he dicho en algunas ocasiones que aún hoy en día en los círculos empresariales Cuando un ejecutivo está siendo considerado para ocupar un puesto de dirección en una empresa No solamente lo evalúan en base a las tres calificaciones que se usan durante mucho tiempo Que son la educación o la escolaridad, la experiencia y las capacidades Sino hoy en día se usa un cuarto elemento de evaluación y es la inteligencia emocional Porque hoy en día muchas empresas se dan cuenta de que pueden contratar a una persona extremadamente preparada Con mucha experiencia y con mucha capacidad Pero si es una persona que no tiene inteligencia emocional va a aterrorizar a todas las personas con las que trabaja Y la productividad se va a ir por los suelos Entonces es obvio que la inteligencia emocional es un elemento muy, muy importante de la productividad Y la inteligencia emocional es básicamente la capacidad de estar consciente Consciente de tu situación personal y consciente de la situación de los que están alrededor tuyo La palabra visitar, visitas la tierra como dice esta escritura Es básicamente una expresión de conciencia Dios tú estás consciente de mí porque eres inteligente Y puedes darte cuenta de la condición de mi vida y de la condición de mi familia Y aún de las circunstancias en las que estoy viviendo en este momento Dios es inteligente, Él no está ajeno a nuestra situación personal ni familiar Y cuando Dios visita nuestra vida ocurren cosas que no sucederían Si Él estuviera lejos de nosotros porque Él es vida, Él es plenitud, Él es bendición Y cuando Él viene a nuestros corazones se despiertan cosas que estaban dormidas Por eso dice visitas la tierra y la riegas La segunda cosa importante en esta escritura es la frase preparas el grano de ellos Preparas el grano y esta frase para mí es extraordinariamente importante Porque no hay cosecha si no hay grano, no hay nuevos comienzos si no hay semillas Si hay semillas entonces puede haber nuevos comienzos Qué bueno que el pastor Carlitos estaba hablando acerca de las semillas de la manzana Y todos hemos oído el dicho que Él usó hace rato Puedes contar las semillas en una manzana pero no puedes contar las manzanas en una semilla Y eso es muy cierto porque cuando una persona tiene una semilla en su mano Y tiene la fe para sembrarla entonces va a poder ver una cosecha mucho mayor De la que se había imaginado porque dentro de la semilla hay abundancia Dentro de la semilla hay multiplicación, dentro de la semilla hay incremento La semilla es la clave del incremento de la bendición y de la prosperidad Y conste que no es un mensaje para poseamos la tierra ni para levantar promesas Ni para que des tu diezmo es un mensaje de inteligencia espiritual Es un mensaje que te va a llevar a entender cómo es que Dios quiere prosperarte De qué manera lo va a hacer en tu vida Él te ha dado semillas y cuando Dios te visita La segunda cosa que sucede es que la semilla se prepara o el grano se prepara Vamos a hablar ahorita acerca de eso Y la tercer frase que está hasta el final de la escritura que les leí es Bendices sus renuevos Por eso al principio de la reunión le pedí a mi hija la pastora Daniela Que pasara aquí a la plataforma Y le pedí de una forma muy intencional porque para mí es muy importante Que ustedes vean lo que nosotros estamos modelando delante de ustedes La plataforma está levantada por una sencilla razón Y es para facilitarles a ustedes que vean lo que está sucediendo aquí enfrente Por eso cuando subimos acá es para que ustedes observen y vean Y yo le pedí a ella que pasara para que ustedes pudieran mirar y observar El principio de los renuevos porque la bendición del Señor Que enriquece y no añade tristeza con ellos Se manifiesta de una forma extraordinariamente satisfactoria en tus renuevos En otras palabras los que hemos trabajado y esforzado por años y años Y vemos renuevos que surgen de nuestras vidas que son mejores y son más Más llenos de inteligencia y más llenos de capacidades Decimos gracias Padre porque tú estás cumpliendo tus promesas Porque yo soy pleno en la vida de mis hijos y en la vida de los hijos de mis hijos La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto De dónde salió esa bendición, de dónde salió Daniela En términos estrictamente biológicos salió de mi simiente Salió de una semilla, una semilla que fue sembrada en una buena tierra Y ustedes saben a lo que me refiero un pequeño esperma que fue sembrado en una buena tierra Que representa el vientre de mi esposa Ahí esa semilla dio fruto y el fruto lo vieron aquí en parado en la plataforma Los renuevos salen de las semillas El propósito de Dios es que nosotros incrementemos todo lo que Él nos ha dado A través del buen uso de las semillas que Él nos ha dado Y por eso es que en el resto del tiempo que me queda quiero enfocarme en esas tres frases Visitas la tierra, preparas el grano, bendices sus renuevos Di conmigo gracias Dios porque visitas mi vida, preparas mi semilla y bendices mis renuevos Una vez más gracias Padre porque visitas mi vida, preparas mi semilla y bendices mis renuevos Isaías 43, acompáñenme por favor esa escritura Versos 18 y 19 En una versión que se llama la palabra de Dios para todos Que es una versión contemporánea dice así No recuerden lo que pasó antes ni piensen en el pasado Fíjense voy a hacer algo nuevo eso es lo que está pasando ahora No se dan cuenta haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada En realidad esta idea de que Dios nos visite es básicamente la expresión de un corazón de Dios Que está dispuesto a darnos un nuevo comienzo y una nueva oportunidad Porque Dios todo lo hizo en ciclos por eso hay primavera, verano, otoño, invierno Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno Primavera, verano, otoño, invierno y así por decenas, centenas y millares de años Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno Primavera, verano, otoño, invierno Porque todas las cosas ocurren por ciclos De hecho no nos vayamos más lejos El día y la noche son ciclos 24 horas, un año son 365 días Pero es un ciclo también Un ciclo de cuánto dura la tierra rotando en su eje Otro ciclo cuánto dura la tierra girando alrededor del sol Todos estos son ciclos que dan la oportunidad de nuevos comienzos Porque cuando viene el invierno las hojas se caen Todo parece que se murió Pero qué tal cuando empieza el tiempo de la primavera Y todo empieza a florecer otra vez El tiempo de la canción regresa Los pajaritos empiezan a cantar Y todo mundo se empieza a enamorar otra vez Y todo mundo cree que el amor no murió Que hay una nueva chance Y reactivan sus cuentas de Facebook Y a ver si ahora sí conecto con alguien En fin Finalmente dejas descansar Tu playlist melancólico Y ya empiezas a creer Que hay nuevas oportunidades La visita de Dios Es la oportunidad de un nuevo comienzo La oportunidad de cambios La oportunidad de renovación No recuerden lo que pasó antes Ni piensen en el pasado Fíjense voy a hacer algo nuevo Ya no pienses en el ayer Ya no pienses en quien te hirió Quien te dejó Quien te lastimó Más bien piensa en los que se quedaron Piensa en los que están contigo Piensa en quien Dios puso alrededor tuyo Para bendecirte, para animarte Para ayudarte Y esto es el mayor tesoro que tú tienes Mi hermano, mi hermana Todos hemos perdido cosas Todos hemos perdido gente Todos hemos perdido bienes Pero hemos ganado más De lo que hemos perdido Somos bendecidos y prosperados Por Dios de una forma extraordinaria Si somos tan solo conscientes De el presente De lo que Dios está haciendo Si somos inteligentes emocionalmente El que es cascarrabias Y el que es gruñón Generalmente es porque está pensando Todo el tiempo en lo que pasó En lo que perdió En quien le lastimó En quien le hizo daño Si quieres ser libre del enojo Si quieres ser libre de la frustración Si quieres ser libre del resentimiento Deja atrás el pasado Y extiéndete hacia la meta Del supremo llamamiento de Dios Para tu vida Dios quiere darte propósitos específicos Pero no se puede Si tú sigues empeñado En recordar el pasado Di conmigo Espíritu Santo Ayúdame a olvidar el ayer A ser consciente del hoy Y esperar con entusiasmo el mañana En el nombre de Jesús Ahora la segunda cosa es Preparas el grano El grano, la semilla Está llena de potencial En estos días pasados Leí dos artículos muy interesantes Que siempre me dan Ejemplos o ilustraciones De lo que Dios Cómo Dios creó nuestra vida Y ambos tienen que ver Con la genética Que hay en nosotros Un artículo Era la historia De una mujer Que es periodista Y que apenas Hace unas semanas atrás Se enteró de que Su papá biológico No era el hombre Que la crió Desde que era una bebé Que en realidad Ella había sido Concebida Usando el semen Usando el esperma De un banco De esperma Porque su papá El que la crió Era estéril Entonces usaron el esperma De otro hombre Y entonces Ella fue concebida Y mantuvieron todo esto En secreto Porque en aquel tiempo En los años 50 Believe it or not Había leyes aún Que prohibían El que se usara El esperma De otro hombre Para inseminar O para que una mujer Concibiera Y eso era considerado Como adulterio Aún Si estaba de acuerdo El esposo En fin Había muchos tabús En aquel tiempo Con respecto a este tipo De avances Científicos Entonces por eso Lo mantuvieron En secreto Y ella nunca se enteró Hasta hace poquito Que se hizo una prueba De ADN Y resultó que El papá Pues no era En realidad El papá Bueno si era El papá de corazón Y todavía Lo respetaba Y lo amaba Porque ella había fallecido Pero su papá biológico Era otra persona Lo interesante Es que cuando se encuentran Después de 50 y tantos años Que habían pasado Que nunca jamás Se habían visto Resulta Que tenían Gustos Extremadamente Parecidos Es más Bueno Para no hacer el cuento Muy largo Su novela Favorita De toda la vida Era la misma Novela Escrita por el mismo autor El tipo de comida Que les gustaba Era exactamente El mismo No solamente Eran parecidos Físicamente Color de ojos Estatura Complexión Sino también Muchas inclinaciones De su personalidad Eran muy Muy parecidas ¿Qué quiere decir eso? Que en la semilla Están Cosas Que nos hacen a nosotros No solamente vernos Como nos vemos Sino también Comportarnos Como nos comportamos Otra historia Muy interesante Es La historia De un Hombre Que Heredó De su papá De su abuelo Su bisabuelo Una condición Genética Que hacía O que Causa Un gen Tiene una mutación Que causa Que los varones Experimenten La pubertad A una edad Muchísimo Más temprana En el caso De esta familia Los varones Empezaban a experimentar La pubertad A los dos años De edad Te puedes imaginar Un bebé De dos años Que le empieza A crecer El vello Público Y que empieza A tener Un crecimiento Exagerado Tanto De estatura Las fotos En las que está Él en el jardín De niños Pues parece Un niño Como de tres Cuatro Cinco años Más grande Que los demás Pero todavía Tiene obviamente La mente Las emociones De un chiquito De la misma edad De los demás Entonces Es obvio Que eso Genera una serie De complicaciones Que ahorita No me voy a meter En ese tema Pero Les comento esto Porque el bisabuelo El tatarabuelo Tenían ese problema Se lo pasan al abuelo Se lo pasan al padre Se lo pasan al hijo Él seguramente Se lo va a pasar A sus hijos ¿Por qué? Porque en la semilla Están Las condiciones Que van A permitir Que la persona Sea Como va a ser Porque te digo Esto Porque cuando tú Presentas tu vida Delante del Señor Cuando tú te Sometes A la autoridad Suprema De el Dios Que no solamente Te creó Sino que te está Llamando A su reino Para que vengas Bajo La cobertura De sus alas De su bendición No solamente Él quiere Ayudarte Y bendecirte Para que tus problemas Sean resueltos Sino quiere Transformar Tu naturaleza Y quiere Preparar Tu semilla Para que ahora Tu semilla No esté Corrompida Con los defectos De las generaciones Pasadas En otras palabras Cuando tú Presentas Tu vida Delante del Señor Tu simiente Está siendo Limpiada Purificada Renovada Regenerada Para que entonces Lo que tú siembras No sea Para maldición Sino para bendición Y no solamente Es aspectos Genéticos Aspectos Biológicos Sino también Inclinaciones Para bien Y no para mal Inclinaciones Para prosperar Y no para estar En pobreza Y maldición Mis hermanos Cuando Dios Prepara Tu semilla El resultado Va a ser Una multiplicación Y yo quisiera Que tú medites En esto Por unos Momentos Antes de entrar Al tercer punto Que es Que Dios Bendice Nuestros renuevos Yo quiero Que pienses En cuál Fue La primera Ocasión En la que Dios Bendijo Al hombre Bendijo A la mujer Donde está Registrado Obviamente En el libro De Génesis En el capítulo Número Uno Ahí está La primera Declaración De bendición Del padre Hacia Adán Y Eva Y la primera Bendición Para Adán Y Eva Se acuerdan Cuál fue Qué fue Lo que Dios Les dijo Fructificar Y multiplicados Antes de que La bendición De Dios Fuera Asociada Con la sanidad Física Porque en aquel Tiempo Antes de la caída No había enfermedad Antes que La bendición De Dios Fuera Asociada Con la paz Que necesita Una persona Que está En angustia En desesperación O en depresión Porque en aquel Tiempo No había Ese Ese tipo De problemas Emocionales O mentales La bendición De Dios Antes De que La asociáramos Con liberación Sanidad Paz Y otras cosas Que definitivamente Necesitamos Pero la bendición De Dios De Dios Originalmente Era No para Ser sanado Porque no había Necesidad De ser sanado La bendición Era para Ser Multiplicado Para ser Fructificado Y yo Y yo estoy Aquí Y yo estoy aquí Para decirte Recibe Y de la fructificación Y si hay áreas En tu vida Que no están Dando fruto Es tiempo De decir Señor Yo reconozco Que tú quieres Visitarme Quieres preparar Mi semilla Y quieres hacer Que se produzcan Renuevos Porque lo que he visto Hasta ahora No es todo Vienen cosas Buenas Nuevas De Dios Para tu vida Y el Señor Te dice Prepárate Porque es El tiempo De los Renuevos En el nombre De Jesús Por eso dice Isaías 32 En el verso 15 Hasta que al fin Se derrame El Espíritu Sobre nosotros Desde el cielo Entonces el desierto Se convertirá En campo fértil Y el campo fértil Dará cosechas Abundantes Y Gabriel Si puedes pasar Ya por favor Al piano El desierto Se convierte En campo fértil ¿Cómo ocurre esto? Una de las cosas Que más Me impresionan Cuando hemos tenido La oportunidad De ir a Israel Es Mirar Campos Enormes Llenos de fruto Y en la mayoría De estos lugares Donde antes Era un desierto Que no producía Nada Hay estos Círculos Gigantescos Que están Produciendo Cítricos Y todo tipo De fruta Que suple La necesidad De muchos De los países De Europa Y algunos países De Asia Así que Países Que tú ves En las fotos En Europa Que son hermosos Y verdes Producen Muy, muy Poquito A comparación De lo que produce Israel Con tierras Que antes Eran un desierto Inhóspito Y la razón Por la que Israel Está haciendo Que sus desiertos Se hayan convertido En campos Fértiles Es porque Ellos Usaron Una serie De tecnologías Que fueron Inventadas Por algún Agrónomo En Israel Por ejemplo El riego Por goteo Que hoy se usa En todo el mundo Fue esa tecnología Fue desarrollada Ahí en Israel Y usaron La sabiduría De Dios Y la capacidad Que Dios Le dio A su pueblo Para prosperar En contra De todos Los pronósticos Para convertirse Nuevamente Lo digo En proveedores Para casi Toda Europa Y parte De Asia De muchas De las frutas Que ellos Cultivan Que quiere decir Que la bendición De Dios Sobre tu vida Es para hacer Que el desierto Vuelva a producir Y se convierte En un campo Fértil Muchas veces Nos conformamos Con que se nos Quita el dolor Con tomar Un analgésico Cuando lo que Necesitamos Es que venga De el cielo La lluvia Del Espíritu Santo Para que la tierra Seca Se ablande Otra vez Y pueda comenzar El proceso De germinación De la semilla Nuevamente Y quiero terminar Este mensaje Pidiéndole al Espíritu Santo Que te llene Que te llene De tal manera Que tú puedas El día de hoy Experimentar Una visitación De Dios Les he contado Muchas veces Cuando el Espíritu Santo Me llenó Yo no tenía Absolutamente Ninguna inclinación Hacia la música Hacia el canto Pero cuando el Espíritu Santo Me llenó Se despertó Dentro de mí Esa capacidad ¿Por qué digo Se despertó? Porque la semilla Ya tenía Ese potencial Solamente que no había Germinado La historia De aquellos Arqueólogos Historia Verdadera De aquellos Arqueólogos Que descubrieron En la tumba De un faraón Egipcio Que había estado Sellada Por más de Cuatro mil años Una buena cantidad De granos De trigo Porque en aquel Tiempo Creían en la Necesidad De dejarle Una cierta cantidad De alimentos A la persona Que fallecía Para su Tuviera que comer En su viaje Al más allá Descubrieron Esa cantidad De trigo En la tumba Cuatro mil años Había estado En vida Laténtica ¿Cuántos años Llevas De vida? Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta O más Yo te quiero desafiar En el nombre de Jesús A que el año Dos mil diecinueve Sea el año De renuevos Año del cual Surjan Brotes Aún de las ramas Que se rompieron Aún de las ramas Que se cortaron No sé si han visto Ustedes algunos árboles Que tienen Como un muñoncito De donde había Una rama Gruesa Pero a lo mejor Cayó un rayo O vinieron vientos Muy fuertes Y se partió Esa rama Y tuvo que venir Alguien Con una sierra A cortar Esa rama Partida Y pareciera Que ahí Se había acabado La historia Pero al siguiente ciclo Empieza Un renuevo A salir Muy cerca De donde estaba Esa rama Y ese renuevo Tiene el potencial De crecer Una nueva rama Crecer más fruto Y crecer Un potencial Que no había sido Manifestado Todavía Y yo te quiero decir Esta es La oportunidad Del Espíritu Santo Para ti Yo te pido Que te pongas De pie Conmigo Dios está aquí El Espíritu Santo Te va a llenar Y va a ser Que esta visitación Prepare Tu semilla No tengas miedo No tengas miedo Porque tu semilla Cuando tú La pones En las manos De Dios No va a producir Cosas malas Va a producir Bendición Y va a ser Multiplicada Levanta tus manos Conmigo Y di Espíritu Santo Hoy recibo El agua Que despierta El potencial Que está en la semilla Espíritu Santo Yo recibo Toda la bendición Que está en la semilla Y que necesita Del agua Para germinar Esos arqueólogos Que tomaron Semilla Que había quedado Por cuatro mil años Encerrada En esa tumba La llevaron A un laboratorio La colocaron En un medio De cultivo Le pusieron Le pusieron agua Y la semilla Que había estado Esperando cuatro mil años Comenzó a germinar Y dio fruto No sé cuántos años Llevas esperando No sé cuántos años Llevas pensando Que lo que podías Producir Ya lo produjiste No sé si tienes Más de cincuenta años Y te has convencido De que ya Cruzaste la parte Más productiva De tu vida Y que ahora Es todo Hacia abajo Yo te digo En el nombre De Jesús Los años Más fructíferos Están delante De ti Los años De mayor productividad Yo tengo Cincuenta y cinco años Y me siento Con la Con la emoción Y con la expectativa De que mis mejores años Están por delante Los años De mayor productividad Los años De mayor bendición Los años De nuevos sueños Los años De ver la gloria De Dios Manifestada En mi familia The best is yet to come The best is yet to come Vamos cántalo Purifícame Y purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Oh Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Sí Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Sí 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 Señor Con tu poder Purifícame Sí Sí Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Pon tu mano en tu corazón Y ora conmigo Padre bueno Visítame Visita mi vida Visita mi casa Visita mi familia Visita mis hijos Señor yo soy consciente De que tú te has acercado a mí Y por eso yo me acerco a ti Y ahora te pido Prepara mi grano Prepara mi semilla Limpia mi simiente Cualquier Cualquier corrupción del pasado Es removida De mi simiente Las iniquidades Los pecados De mis antepasados No determinan Mi futuro Porque tú preparas Mi semilla Limpias Mi simiente Y me das la oportunidad De ver El incremento La bendición La multiplicación La fructificación Por tu bendición Y te pido Señor Bendice Mis renuevos Bendice A mis hijos Bendice Mis proyectos Bendice Bendice Los sueños Bendice Las ideas Bendice Las cosas Que serán Emprendidas En este año No me quedaré Con los brazos Cruzados Me voy a levantar Creyendo Que aun en el tiempo De la sequía Tú puedes hacer Que caiga lluvia Del cielo Y que prosperen Mis esfuerzos Que prosperen Mis proyectos Hoy consagro a ti Todo mi ser Consagro mi casa Consagro mis negocios Consagro Todo lo que me has dado Espíritu Santo Te doy gracias Porque tú vas a hacer Que haya incremento Multiplicación Fructificación Viene del cielo El agua De la lluvia Que hace florecer Que hace prosperar Oh Una vez más Cantamos Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Él está restaurando Tus iniciativas Está restaurando Tu ánimo Renuévame Renuévame Restáurame Restáurame Pero no sé Todos con los ojos Cerrados Un momento Hay personas aquí Que están por primera vez O que Aunque ya habían venido Quizás antes Este es el tiempo De tu visitación Este es el tiempo En el que el Espíritu Santo Te ha hecho consciente De su palabra Quizás habías venido Antes Pero no habías Entendido Que Dios Te ama Y que Dios Quiere visitarte Quiere cambiarte Salvarte Perdonarte Y yo quisiera Orar por ti Si tú quieres Recibir Esta salvación Este perdón Esta gracia Y recibir a Jesús Como tu Señor Tu Salvador Quiero pedirte Que levantes tu mano Porque quiero orar Por ti Si ese es tu deseo Gracias 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 Muchísimas gracias Muchas manos Levantadas En todo este edificio Repite conmigo Esta oración En voz alta Y la gente Que está alrededor También vamos a repetirlo Para apoyar a los Que lo van a hacer Por primera vez Di conmigo Padre bueno Yo me acerco A ti Y creo Que tú me amas De tal manera Que enviaste A tu hijo Jesucristo A tomar mi lugar En la cruz Yo merecía El castigo Yo merecía El juicio Pero Jesucristo Llevo mis pecados Sufrió mis dolores El castigo De mi paz Fue sobre De él Y por sus llagas Fui yo curado Y yo me acerco A ti Padre bueno Para pedirte Perdón Me vuelvo A ti E invoco El nombre De Jesús Y recibo Y recibo Salvación Recibo Libertad Y recibo Sanidad Y declaro Que a partir De ahora Soy una nueva Criatura Las cosas Viejas Pasaron Y todas Son hechas Nuevas Y la bendición De Dios Que enriquece Y no añade Tristeza Es sobre Mi vida Y ahora Padre Tú bendecirás Mis renuevos Bendecirás El futuro Que está preparado Para mí Yo te doy Gracias Por la libertad Por la salvación Por la vida Gracias Padre Dale un aplauso Cantamos Corifícame Y lávame Renuérvame Restáurame Oh Con tu poder Corifícame Y lávame Renuérvame Restáurame Señor Te quiero Más que un lugar Somos una familia Te invitamos a ser parte De lo que Dios Está haciendo aquí En Aliento